Hola amigos, hoy es domingo 19 de noviembre del año 2023. Miren, lo que tuvimos ayer fue una perturbación tropical con potencial ciclónico que se creía que se convertiría en tormenta tropical, pero que nunca se desarrolló debido a que toda su humedad fue absorbida por una vaguada. Ahora, ¿ustedes se imaginan qué sucedería si a este país llega un ciclón categoría 5 seguido de una vaguada? Yo no me quiero ni siquiera imaginar. Se pronostica que en el día de hoy van a seguir las lluvias, obviamente con menor intensidad en la zona de Santo Domingo, pero sí va a llover en el este de la República Dominicana. Así que, los amigos que no tengan necesidad de salir de sus casas, quédense en ella. Obviamente, si las mismas son seguras. Porque si ustedes viven cerca de ríos, arroyos, cañadas, lagunas o del mar, vayan a un lugar seguro porque pueden haber inundaciones repentinas. En el día de ayer, lamentablemente, hubo más de nueve muertos. Nueve solamente en el túnel de la 27 con el derrumbe de la pared. Vamos a evitar más muertes. Vamos a ser prudentes. Que tengan un feliz día y seguimos.